Hola, buenas tardes, aquí BarroxG en un nuevo vídeo de Elden Ring Continuamos donde dejamos el episodio anterior, pero hoy no vamos a estar explorando la nueva zona que descubrimos Hoy vamos a hacer unas misiones que se me quedaron a medias, que son las de Rani También luego haremos alguna otra cosilla, pero bueno, nos vamos a focalizar en las misiones de Rani Así que nada gente, también deciros que, como os digo en todos los episodios Este juego me lo estoy pasando en directo en mi canal de Twitch Así que si no os queréis perder nada de cómo lo estoy pasando, de cómo estoy jugando Y me queréis comentar alguna cosilla y todo lo que queráis Pues podéis ir allí, seguirme, apoyar al canal, comentarme todo lo que queráis En fin, la verdad es que me lo estoy pasando súper bien en el juego Estoy avanzando ya bastante y la verdad es que, vamos, me está pareciendo un juegazo bárbaro No me atrevería a decir que es mi juego favorito, pero va camino, va camino ¿Quién me va a decir a mí al principio cuando no pasa? En fin, me estoy liando mucho Lo dicho, espero que guste el vídeo Si es así, reventad el botón de likes Y dentro vídeo Vale, esta gracia no la tengo yo descubierta, ¿no? ¿No ves? Y esa hormiga va subida a lomos de alguien Grasa de magia ¿Y aquí hay algo? No Voy un poquito cagado, ¿eh? No sé cómo serán estos enemigos de fuertes Porque son los estos de Nox, yo creo Que son bastante poderosos A ver, yo ahora mismo voy bastante OP, ¿sabes? O sea, no debería Tener muchos problemas Pero claro, nunca se sabe ¡Joder! ¡Hostias! ¡Qué de cofres, ¿no? Ah, pero no se abren todos De hecho, no se abre ninguno, ¿no? Este No se abre ninguno Ah, mira, este Placa craneal de hormigas Es un escudo, me imagino, ¿no? Que es como lo que llevan La hormiga esa Que esas hormigas existen En verdad Vale, ¿por qué no me puedo subir yo aquí? Dagas En abanico Vale, ya están haciendo tonterías Mach ¿Cómo me jode? No sé qué es eso, tío Es que no sé qué hace No sé si Me va a dejar luego Acercarme o no ¿Y estos? ¡Ay! Explotan Vale Bueno Se van matando entre ellos Eso es positivo Solo he tenido que matar a uno, ¿eh? Lo he hecho ahí de puta madre ¡Hostias! No sé ni qué me ha dado ya, ¿eh? Otra runa dorada Y cuidado Por ahí se puede entrar Vale Solo hay uno Umbra piedra De forja Ni de nivel 7 Que ya no me sirve Para mucho Vale Vamos a ver el recorrido De esa pelota Ahora Porque viene ¡Coño! ¡Coño! Vale Otra runa dorada De nivel 10 Ya está, ¿no? Se la quiero decir No hace falta que salgan más ¡Hostia! Me he hinchado A farmeo, ¿eh? Treinta y pico mil runas Y otra umbra piedra De nivel 7 Mira No quería Y otro día buscándola Vale Va a caer algo seguro ¿Verdad? Yo Vale Vale Umbra piedra de forja Nivel 6 Ni tan mal Ni tan mal, ¿no? Vale Eso me están esperando ahí ¿En quién se ha convertido? En guerreros Vale ¿Los puedo sacar? ¿Los puedo atraer hasta aquí? Hostia, estos son duros, ¿eh? Mira, toma Ya te lo he dicho Vale Me vengo arriba No quería líos Grebas de Nox ¿Y de aquí qué hay? Luna de Noxtella Luna de Noxtella Luna de Noxtella Lo he liado ¿No? Lo he liado ¿Y este? Oh, globo celestial Comunica la sabiduría De la luna Y las estrellas A la posteridad Mierda Y oculta eternamente Las transiciones De la princesa Y ha cambiado algo Ahora de De esto Pero yo ahora no puedo No sé si puedo tirarme ahí Ahí Hay una manita ahí Si puedes Vale De hecho debo Hombre, la pierna de Forja De nivel 2 Joder Qué pesado tú Por aquí sí Madre tú Este tío es mega pesado ¿Eh? Vale Joder Te dan una piedra de Forja De nivel 2 Casi nada Vale Y ahora para donde me voy Por aquí ¿No? Perfecto Vale Lucidez Ombra, la pierna de Forja De nivel 2 Perfecto Esto es una secundaria ¿Verdad? Coño Coño Y ahora para donde voy Me tiro ahí abajo ¿No? Vale Vale Qué puto Canteo De misión Qué puto Canteo Me parece Esto Vale No hay que ir Por los candelabros Me imagino que ahora Hay que ir Por las vigas Vale Vale Hay bastantes Cosillas por aquí Para saquear Es que tampoco Me la quiero jugar Mucho ¿Eh? Porque para esto Eso dijo el colono de América Hijo puta Vale Hay que hacer esto ¿No? Ojo 30.000 runas Ya No sé cuántas Necesito Yo creo que necesitaré Otras 53.000 Ya para subir De ahí A nivel Voy bien ¿No? Vale Vale Pero tengo bastantes Runas O sea que Uy Me ha dado un hipo Ah Digo ¿Por dónde salgo? Joder Ojo cinemática ¿Ojo cinemática? ¿Es posible que muera? ¿Va a haber enemigos ahora de aquí en adelante? ¡Hostias! ¡Hostias! Ya sé quién es Hostia, sí que me costó, ¿eh? Vale Mierda Capucha de noble sacrodermo ¡Perfecto! Oye, pues no me ha costado nada, ¿eh? Facilísimo Facilísimo Vale, también me gustaría, David ¿Qué es lo que me dijiste Que tenía que hacer para entrar en esta... Para entrar aquí En este sitio Me molaría saberlo No sé dónde estoy me está llevando Pero bueno Te queda mucho Ah, vale, vale, vale Entonces Pasando, pasando Vale Es una torre como esta Pero de jefe bastante avanzado Ok Va a haber un jefe aquí oculto Al final De todo esto Buah Sello maldito de la muerte Y reliquia del astrónoma ¿Ya está? ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Me voy? Vale, ¿qué es lo que me han dado? Sello maldito grabado En la piel deshecha De la princesa lunar Rani Sello maldito grabado En la piel deshechada De Rani la bruja También conocida como La La aceronia ¿Que es a Rani? ¿Qué? Tiene el sombrero Hostia puta Vamos a ver Ha volado con el aire Que hace aquí Hostia Hablar con la miniatura De Rani Eres un tipo Bastante terco ¿Eh? O tienes por costumbre Hablar con muñecos Vale, vale No esperaba que nadie Me reconociera así Pero ahora que se ha descubierto El pastel No puedo permitirte Tales libertades Haz una cosa por mi Como recompensa Acaba con las sombras Funestas Que me rodean Por estas tierras Ya has mancillado El nombre de Rani La bruja No toleraré La desobediencia En relación A este punto Haz una cosa por mi Como recompensa Vale Y ahora tengo que matar A todos estos bichos Habla con Rani Hablemos un poco Del pasado Yo fui una Empiria del tiempo Ahí Que paz De todos Mis dioses Solo Miquela Malenia Y yo Podríamos reclamar Ese título Los tres Fuimos elegidos De nuestros propios Dos dedos Como candidatos A suceder A la reina Los dos dedos Robé la runa De la muerte Y di muerte A mi propio Cuerpo Empirio Para deshacerme De él No permitiría Que esa cosa Me controlara Los dos dedos Y yo Llevamos Maldiciéndonos Mutuamente Desde entonces Y las sombras Funestas Son sus asesinas Le di la espalda A los dos dedos Y llevamos Maldiciéndonos Mutuamente Desde entonces Las sombras Funestas Son sus asesinas Vale ¿Y esto? ¿Me tengo que tirar por aquí? Es por aquí, ¿no? Vale Aquí está Aquí, aquí Vale, vale Uy, pero es de bajada No me lo esperaba Oh, semillita dorada Semillita dorada ¿Cuántas tengo? Dos Buah Vale, vale ¿Y es en la siguiente De Rani O hay que seguir un orden? Yo sigo bajando Tengo ya 33.000 Otra vez Vale Vale Y aquí se supone Que vuelve a estar Rani Incluso cuando Le di la espalda A los dos dedos Blade continuó Blade continuó Y aquí se supone Y aquí se supone Y aquí se supone Y aquí se supone Aunque fue creado Como vasallo De empíreos Supuso un colosal fracaso Para los dos dedos Blade También Yigil Están dispuestos A dejar Todo por mí Aún así Ambos lo entienden Lo que hay después Del camino De la oscuridad Que debo traicionar A todos Y liberar al mundo De lo que Precedió Ah Debería añadirte A ti A la lista Otro corazón Bondadoso Como ellos Ay Este cuerpo Hace que se me Desate la lengua He hablado demasiado Olvida lo que Has oído Olvídalo Vale Olvidado Blade Oh Shadow Oh Sombra Eres la última Mierda Mierda Joder Joder Chaval Que basto Mierda Que más se me está dando El combate Este no Que cabrón Vale Vale Bonita lucha Gracias Has sido complacido De lo que Más De lo que Imaginé Ahora Por fin Puedo presentarme Ante ellos Esto es una despedida Cariño Diles a Blade Y a Iji Que los quiero Llave del palacio Llave del palacio Desechada No hay ninguna gracia Por aquí Si me ha tardado Mapa del lago De la putrefacción Que hago Paso rápido No No peleo Puedo pasar rápido Son muy feos Ay Me he cagado Vale Es esto ¿No? Aguijón De escorpión ¿Qué hago ahora? Nah Estoy jodido Estoy jodido Pero ¿Qué ataúd? Ah Vale Y aquí la putrefacción No Y aquí la putrefacción Ya no Ya suda la polla Esto No se tirará ¿No? ¡Wiii! No te creo Que me has llevado A un boss Con cincuenta mil runas Esto no se da Para mi ¡Ah! Y aquí la putrefacción Pero no se va anyman Podrefacción Joder Y si no me lo como, ¿qué? Eso mejor, ¿no? Bueno, ya está Ya he hecho dos Kamehamehas Ya saqué a gusto Venga, coño Y me da tan bien, ¿eh? ¡Hostia! Déjame, ¿no? Hermano, no me dejas ni acercarme Vale ¡Ay! Ha fallado Vale ¡Ay! ¡Vale! Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda 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 Mal timing ahí, ¿eh? Joder No lo hago ningún crítico Ni nada, ¿o qué? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerdo del innato Toma ya ¿Dónde está la gracia? Estos son mis runas ¿Lo ves? Sí, 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 fácil, fácil Buah, es que estaba rayado Porque pensaba Que me había estirado A un enemigo Súper difícil Que es Bueno A estas alturas ya A no ser que haya una interacción Aquí por lo que sea Hombre, tengo una llave A lo mejor la llave esa Que me han dado Que me dio Rani No se puede proseguir Es un anillo de juramento ¿Y esto que me han dado antes? Llave del cofre Del tesoro de la princesa Carianas Abre un cofre del tesoro Heredado Generación tras generación Entre las princesas Carianas Según parece se encuentra En la gran biblioteca De Raya Lucaria Junto a su madre Renala Me está molando El día de... El cofre está aquí Anillo de la luna negra ¿Este es el anillo Que me hace falta? ¿Para abrir eso? No, era un anillo de juramento Vale Se me ha desbloqueado sola No hay que hacer ninguna interacción Vale Solo hay que llegar a este Semicírculo Como a este círculo final Donde me espera el éxito ¿No? Verás Ah, ya, ya Simplemente volver ¿No? A una nueva zona No sé No tendría mucho sentido Hacer todo esto Para un simplemente No sé Algo tiene que haber aquí Oculto, ¿verdad? Altar claro de la luna Hostia La zona esta Que yo no tenía acceso ¿De qué? A Dula Dragón de los no sé qué Mierda Vale Vale Se ha posado ahí ¿Dónde está? Pues no le he quitado nada de vida ¿Eh? Vale He intentado saltar Os lo prometo Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Vale Es que Como me seco A pegarle Vale No me da tiempo No me da tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! Mierda ¿Dónde está? ¿Ha vuelto ahí? Venga va Que ya está Ya está Vale ¡Hostia! Corazón de dragón Y hoja lunar de Adula ¿Qué cojones? Me ha caído de golpe Me imagino que no hay ningún problema Por tirarme ¿No? Buah No veo nada ¿Eh? Esto es lo típico Que me salta un enemigo ahora Y me pego un susto De muerte ¿Verdad? ¿Uy? ¿Rani? Los dos dedos Los dos dedos Los dos dedos ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Los dos dedos No te dano Sin Así que eras tú quien se convertiría en mi señor Quizás no era necesario que te advirtiera No obstante estoy satisfecha Eres una buena elección Ahora me dirijo al cielo de la noche Allí es donde encontraré mi orden Te deseo que recorras el camino del señor Y cuando todo haya acabado Volveremos a vernos una vez más Espadón de la luna negra Vale 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 ah 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 Oye, 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 oye Vale Espadón de gárgola, vámonos Y hoja doble de gárgola Oye, que os ha parecido este try ¿Cuántos viales he usado? Bueno, unos cuantos, la verdad Verás Adiós, bye bye Y se marchó Sal con cuidado, no vaya a ser Oh Vale No tengo ni puta idea de dónde estoy Pero Fondo de raíz profunda Mierda Vale Le metemos el crítico Y bastón de avatar Ya no era de que me tocara Porque, joder, me he cargado a tantos que Ojo Coño, espérate Espérate, espérate Vale Vale Los cojones No me siguen, ¿no? Gracias, gracias No me pueden tocar ya No me pueden tocar Oh Hola Y este lugar tan raro, tío Son las raíces del árbol áureo Hola Oh Oh, señor Godwin Godwin Que crueldad Que humillación Mi pobre y dulce señor Merecía una muerte auténtica Por ser el primer semi-dios en morir Como un mártir de la muerte Escrita Pero, ¿por qué debe suponer tal deshonra? Un vástago de los dorados Sentenciado a vivir en la muerte ¿Cómo ha podido ocurrir tal cosa? ¿Os mola el doblaje que he hecho? Sé que no hemos avanzado En lo que viene siendo La historia principal O la nueva zona Pero, bueno Hemos estado haciendo cosillas Bastante interesantes Y bastante curiosas Creo que han estado bastante chulas Así que, nada, gente Espero que os haya molado Continuaremos en el próximo vídeo Así que, nada, gente Lo dicho Si os ha molado Pues ya sabéis Reventad el botón de like Suscríbete Si no lo he hecho todavía Os dejo abajo en la descripción Mis redes sociales Comenta y comparte Activa la campanita Para no perderte ninguno de mis vídeos Seguimos en el siguiente Un saludo a todos Adiós El canal del baroque Pa' todos los chavales Ahora ya sabes que Si jugando me quieres ver